Ya, pues, fácilita, tranquilita, a ver. ¿Para taparle a la jefa? Sí, pues, ese se nos desmayó. ¿Cómo que pasó? ¿Se nos desmayó? Pues la voy a ir a la clínica, ¿ya? No, 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 a la clínica no, no es necesario. ¿Y si se come algo dulce aquí para venir? Sí, no necesito ir a la clínica, voy a estar bien, gracias. No se nos va a estar bien, se tiene que ver un doctor, oiga. Esto me va a ser bien, gracias, si no es para tanto, no exagere. ¿Cómo que no exagere? Pues, si está pálida, viene para esa sábana, ¿o no? Álvaro, diga algo, pues. Afirmativo. No, no, no. Váese para la casa, jefa. Ya estoy bien, no se preocupen. Voy a estar bien, de verdad. Oiga, escuchen, miren. Si no quiere ir a la clínica, por favor, déjeme llevarla a su casa, ya, para que descanses. No sea por fiar. Tiene razón. Ha tenido un día muy difícil. Ven, ven, ven. Echa palta de fuerza acá, ¿eh? Ya, la cantera. Ya, pa' la fatita. Chao. Gracias, Álvaro. Hola, muy atento. Estoy a punto de dar la respiración boca a boca. La tensión la tiene así. Tremendo. Me llamaron de la fe. Me marié, mamá. Eso es todo. ¿Pero por qué? No, que como es que se marie, eso es todo. Olvíese, se puso blanca con unas sábanas y se fue a negro. Sí, pero... Agarra esto. A ver, a ver. Despacio, despacio. Yo... Ya, vamos, venga. Vamos caminando. ¿Acá? Despacito, sí, yo puedo caminar. Vamos así, pero ¿vamos a estar acá? Sí, sí, sí. Oiga, ¿qué le parece si le traigo un tecito? Por favor. Sí, por favor. No, 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 es necesario. Yo lo que pasa es que no almorcé, mamá, eh. Pero, Linda, tú sabes perfectamente bien que no te puedes quedar sin almuerzo, pues. Hermana, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No pasa nada, chiquitita. Estoy bien. Oiga, Linda, yo creo que usted tendría que recostarse. A ver. Marcos, por favor, súbala, acompáñela. Pero claro, si no llora yo. Venga. Venga, la cuesta. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Pero el brazo. ¿Qué pasó? Por favor. Señor, yo no me cuesta nada. Déme la mano. Déme la mano. Ay, pero si no pesa nada. Toma un brazo y la subo una parada. No te esfuerces demasiado. Bueno, ya, que disporfiado. Ah, se lo llevo para arriba. Sí, abre la cama, ¿eh? Sí, abre la cama. Yo voy a hacer una sopita. Cuidado, Miki. Es el que le guste la utilidad. Mamá, no me trates como cabra chica, por favor. Pero si no es como cabra chica, linda. Mira, esta es una sopita exquisita. Que la va a hacer rígida. Que no quiero, no quiero. Pero por Dios, que es rígida. Por favor, déjame. Le hace falta una buena presa. A la sopa, digo yo, porque está tan fofa y no van ganas de comer. Se le hace falta una buena presa. Ya terminamos por hoy, Marcos. Puede retirarse, gracias. Gracias, muchas gracias. Linda, no será que... Ay, mamá, por favor, ¿cómo se te... Uy, 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 ¿sabe qué? ¿Sabe lo que me pasaron en la fábrica? Me pasaron unas películas. Mire, mire, toda la saca. Rápido y furioso. ¿La ubica? No, para nada. ¿De quién es? De Paul Walker. Del finado, se murió. Ah, no, no las he visto. Bueno, véanlas, se van a entretener. Están buenísimas. Tienen de todo. Harta acción, auto, motores, ruido. Y tiene una historia de amor. Uy, le va a encantar. En serio. Bueno, ya. Se las dejo. Véanlas, si tiene un tiempito, las ve, no me las pierdas. Sí, yo creo que no voy a tener tiempo. No, 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 pero... De verdad. Mire, de repente, me va a bajar la cuestión y decir, cuidar la película y la va a encantar. Son de Hollywood, son buenas, buenas, buenas. En serio. Buenísima. Muchas gracias. Mi primera. Ya, gracias. Ya, mejor de ser, cuídese. Ya, chao. Uy, qué personaje este Marco. Cuánta crítica así me hace. Me da tanta risa. Voy a llamar a Alonso para avisarle que estoy acá. No, ya lo llamé. No me contestó.